Bueno, ahora pásame con Mariana. Está encerrada estudiando, pero por ser vos, voy igual. De nuevo. Está encerrada estudiando, pero por ser vos, voy igual y le tiro la puerta abajo. Esperá un cacho, voy. No te olvides de agregar lo que te pedí al final. Cinco ya. Está arriba estudiando. De nuevo, voy. No te apures. Acción.